Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les tengo un video sobre probando productos nuevos. Así que ustedes como vieron, no sé si vieron, no sé si sea antes o después, creo que va a ser primero, este, el producto que me llegó del correo. Entonces quería hacer un video como que haciendo un look completo con todas las posibilidades que me habían llegado. Bueno, vamos a usar esta base que son de OPV, que viene en Stick Foundation. Estos de aquí vienen de estos tonos, vienen a los más claros. Bueno, yo voy a aplicar mi primer, este es de Gauche, este es un primer plus y lo voy a aplicar un poquito en el rostro. Este lo util lo he estado usando bastante en Perú. Está corriendo un viento bien fuerte. Y bueno, vamos a aplicarlo. Ya lo que hice fue mis cejas porque si este no tengo un producto nuevo de cejas. Ok. También lo que es en la frente. Aplicamos más para que tenga un acabado como que más así como que perfecto. Ok. Bueno, chicas, de las bases tenemos estos 10 tonos, tengo como 15 tonos. Este, solamente 10 tonos aquí puestos y tengo 5 más. Este, bueno, yo agarré este de aquí que es en el tono ground caramelo. Siento que este podría ser mi tono, no sé. ¿Ven? Creo que sí. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver qué tal. En la, en la, siempre en la, en la frente siempre es la parte más oscura que tenemos del rostro, ya que el sol llega primero ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la base. Ahora la voy a estar difuminando con una brochita. Ok. Voy a utilizar la brocha de Sigma. Ok. Huele rico. Huele como a talquito de bebé, como a bebé. Lo que me gusta es que no es así como que muy húmeda. Me agradó la, la textura de la, de la base. No sé cómo la ven ustedes, pero sentí que esta base, este tono, es como que más a mi tono de piel. Bueno, el color que llevo ahorita, ¿no? Porque es un color ahorita más, más caramelín. Quedó muy bien. La verdad que me encantó. Miren ustedes. Me gustó porque no quedó como que húmeda. La piel, como a veces cuando te aplicas bases, te queda media húmeda. La verdad que este me gustó. Ahora, vamos a probar uno que es más clarito para iluminarle debajo, debajo de nuestros ojos y también a la vez taparnos un poquito las ojeras, si es que en el caso tenemos. Este es en el tono light. Vamos a, a poner como un triangulito. No me gusta aplicar de esto en todo el rostro, ya que yo llevo la piel grasosa, entonces solamente debajo de mis ojos sí me gusta aplicarlo. Ok, acá. Así. Ok, creo que este está bien. Me agrada hasta el olor que lleva. Yo la verdad que es como que raro que pruebe estos tipos de base. Ok. Ahí está. Sí es muy fácil para difuminar y como que siento que no queda producto en exceso. Ya está. Ahora vamos a poner otro tono que sea más oscuro. Tengo este que se llama, bueno, este es el light y este es el almendra. Este no. Voy a agarrar uno más oscuro que sea para hacer mi contorno, lo que es en el rostro. Tenemos este que es más oscuro. Este de aquí es en el tono melted chocolate. Vamos a hacer nuestro contorno. Aquí. Ok, vamos a poner un poco por este lado. Ustedes saben que yo no soy fanática a ponerme muchos de estos. Estos yo, estos productos yo los haría más como para una ocasión especial o para un evento. No sé. Ustedes saben que los maquillajes dramáticos por sí siempre es para salir o para una ocasión. No son para diario. Bueno, este tono está muy bien. Creo que no es tan oscuro ni tan claro. Ahora voy a utilizar esta otra brocha. que es de sigma. Y ustedes pueden ver a la hora de difuminar. Que se difumina muy bien. Igual acá. Vamos difuminando. Ok, aquí. A Sasha le encanta mi cuarto. Ok, como pueden ver, este tono me ha gustado ya que no es tan oscuro ni tan claro. O sea, no lo siento demasiado oscuro para mi tono. Aunque en la cajita sí ve, sí he visto que hay otros tonos mucho más oscuros. Esta brocha de sigma me gusta porque es así, miren. Ayuda muy bien a difuminar. Y como que acomodarte muy bien para la hora de mezclar las bases y eso, ¿no? La verdad que sí me agradó. Bueno, yo no le pongo tanto, pero hay nada más. Creo que es suficiente. Ahora sí. Ahora voy a agarrar mi polvito que siempre uso. Ok. Ya tenemos lo que es la base y el contorno. Ahora voy a agarrar una brocha que sea suelta y voy a estar aplicando lo que es mi polvo. Voy a usar este polvito de Elie Girl. Pero agarro poco producto, la verdad, de este. No me gusta como que pasmarlo demasiado. Agarrar así como que demasiado y luego se va a ver como que medio raro. También tengo un polvo que es de Lur. Que eso les voy a enseñar. También es nuevo, pero yo lo estaba utilizando antes. Antes de ponérselos en un video y todo eso. Me gusta el acabado que da porque no lo siento así súper cargado. Ahora vamos a utilizar este producto que también es nuevo, pero yo recién los saco, los estoy como que mencionando. Este de Lur. Me gusta porque es en un tono amarillo que creo que queda muy bien para las que somos morenas. Me gusta aplicarlo en esta parte debajo de los ojos. Como que es dejarlo reposar un ratito acá. A ver, espérenme que no sale mucho producto cuando lo quiero sacar aquí. Aquí. Y lo que sobra lo disparso como que más en mi rostro para que quede más mate. ¿Ok? Eso lo voy dejando por mientras ahí. Ahora vamos a usar uno de los nuevos rubores de Bisú. Este de acá es un rubor que la verdad me sorprende porque es bien marrón. Este se llama 24 otoño. Este. Es uno bien marroncito. Y vamos a probar este. Mientras que vamos dejando un ratito este polvo. Vamos a aplicar lo que viene a ser el rubor. Y vamos a agarrar una brocha. Esa de acá, ven. Es un color bien bonito. Que no he usado. Ay, pigmento un montón. Vamos a difuminarlo. Lo bueno es que he agarrado con una brocha bien suave. Entonces lo voy a difuminar lo mejor que pueda. Voy a empachorrar un poquito. Ok. Lo voy a elevar un poquitín. Yo creo que este rubor funciona como a la misma vez contorno y rubor. Porque siento que si marca bastante los pómulos. Como que hay que aplicarlo así nada más a toquecitos. Miren. Porque pigmenta bastante. Sí, pigmenta mucho. Bueno, pues esa es la experiencia que uno agarra cuando uno prueba un producto nuevo. Pero sí, yo lo utilizaría así. Como para hacer contorno y rubor. Pero no está nada mal. Solamente que aquí lo voy a arreglar un poquitín. Voy a arreglar con mi brochita de base. Porque como apliqué este polvo suelto. Este polvo suelto hace que se selle bastante la base. Entonces ven que se hace como una manchita. Eso sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar un polvito suelto. A eso me pasa. A veces cuando aplico el polvo suelto. Se ve medio raro, rubor. Menos que a primera vez que pruebo el polvo así. Y lo que sobra lo voy a aplicar por acá. Ya que es un color más oscurito. Y me ayuda también para hacer contorno. Ok. Ahora vamos a dejarlo por acá porque lo voy a utilizar ya en otros videos. Ahora voy a retirar este polvito porque no quiero que me perjudique los dos colores. Ok. Las otras brochas que voy a estar utilizando van a ser las de Dew Color. Esas brochas que son bellísimas. Y vamos a aplicar un poco de iluminador. Tengo estos dos iluminadores que son de la Splash. Que uno es para los ojos y el otro es para el rostro. Puedes utilizarlo para el rostro, para el cuerpo, lo que tú gustes, la verdad. Vamos a abrir. La cajita tiene un poco de holograma. O sea, sí, yo agarré este color. Vamos a ver. Pero voy a ponerlo apenitas. Ay, no, demasiado. Cuando es líquido me da miedo porque a veces uno no sabe la cantidad que agarra. Bueno, voy a ponerlo aquí y voy a agarrar un poquitín. Con mi brocha. Y lo aplicaré acá. Tengo miedo de aplicar demasiado. Es que me da miedo. Es doradito. Bien dorado. Bien dorado. Ok, vamos a ir aplicándole. Ven que sí se nota solamente como es dorado. Y yo estoy con la piel bronceada. Pues no se llega a notar como que tanto que digamos, ¿no? Como para hacerlo un poco más morena. Y lo demás se quedó acá. Porque es contra el agua. Como les digo, es contra el agua todos estos productos. Ahora, vamos a estar usando estas brochas de DuColor. Y voy a tomar una que me ayude a difuminar un poco las sombras. Como esta. Las brocitas son bien lindas, miren. Vamos a utilizar esta paleta de Oshum. Que es de OPV. Y vamos a probar. Bueno, voy a tomar esta paletita. Voy a tener cuidado con un color porque, como vieron, me tocó. Está un poco dañada. Voy a estar aplicando este color que se llama Aura. Porque los demás colores son más potentes y los otros son como que tienen brillos. Entonces vamos a estar aplicando este color por aquí. Y lo vamos a difuminar. Aquí por acá. Aquí vamos a ver qué tal. Pigmenta bien porque le he agarrado poquito. Y pigmenta muy bien, digamos. Vamos a poner la otra capita de color. Y lo vamos a difuminar. Aquí. Vamos difuminando. Estos colores a mí la verdad me encantan. Son muy bonitos. Son como que mis colores favoritos. Vamos a terminar acá y voy a aplicar este color. Es un color bien intenso. Este color naranja. Uy, se me va a caer la paleta. Por Dios, se me voy a morir. Qué bueno si se me cae esa paleta porque es nueva. Bueno, este color la verdad está bien lindo. Pigmenta muy bien. Y eso que lo estoy aplicando. Sin poner como que corrector ahí nuevamente. Para que pigmenta muy bien. Chicas, ahora de esta misma set de brochas voy a utilizar una más pequeñita. Como esta chiquita. Que tiene la puntita un poco ovalada. Y voy a estar usando un primer. Es un spray, mejor dicho, fijador. Que se llama Technique. Voy a amanecer un poco la... La brochita. Porque quiero agarrar unas sombras de estas de acá. Voy a agarrar... ¿Quién necesita? Voy a agarrar este color que se llama Cuba. Y lo voy a estar aplicando en mi párpado. Lo malo que es una brocha muy chiquita. Voy a terminar mañana de aplicar este color. Ay, no, sale muy bien. Ok. Ok. Este color lo voy a estar aplicando aquí en el centro. Así. Así. Solamente tenía que humedecer un poquito más la brochita nada más. Ok. Y ya tenemos nuestro color principal ahí. Bueno, ahora voy a utilizar este otro color que es más oscuro. Bueno, es el más oscuro de la paleta. Y voy a aplicarlo con la primera brocha. Ya puse mi color principal. Entonces voy a difuminarlo un poquitín con el color que apliqué en el centro del párpado. Ahora lo vamos a poner en el otro extremo del párpado móvil. Y a la misma vez lo voy a estar como que difuminando un poquito. Así que no agarremos tantas, tantas, tantas de sombra para que luego podamos difuminar. Chicas, ahora voy a agarrar otra brocha. Esta es un poco plana pero es muy suave. Así que la voy a estar utilizando para difuminar un poco las orillitas. Así que para esto voy a tomar esta sombra como amarillita. Voy a aplicar a los extremos. Quitamos un poquito el exceso. Y voy a difuminarlo un poquito más en las orillas. Como es un color más claro entonces me sirve muy bien para difuminar. Me gusta la combinación que lleva. Aunque tal vez en la cámara no se ve bien. Ok, vamos a aplicarlo. Ok, ahora vieron que esta parte la difumine. Ahora falta la de acá. Difuminamos bien esta parte de las orillas. Bueno, ahora de esta paleta voy a tomar este color y este para abajo de los ojos. Voy a utilizar una brocha más chiquita y la voy a aplicar aquí abajo. Bien, este maquillaje es como más ahumado. Vamos a aplicarlo ahí. Primero el más oscuro. Ok, ahí. De la mitad hacia afuera. Bueno, ahora voy a utilizar el color más naranja para poder difuminar. Estos colores. Así. Y ahora voy a pasar un poco de máscara, de pestañas. Porque no quiero ponerle delineador a este maquillaje para que puedan usar los colores. Voy a pasar esta máscara que tengo acá porque, bueno, no tengo una nueva, pero trato de utilizar ahorita los productos que me han mandado. Y vamos a poner este. Estos son maquillajes como que más soft, así como le llaman soft, como más ahumado. Ok, ahora vamos con las pestañas. Vamos a sacar unas. Muy bonito el color. Bueno, de estas pestañas que tengo acá, vamos a usar unas de estas. La verdad que no sé si las tres sean del mismo modelo. No veo el nombre de acá. Ultimátum dice acá. Estas, pero, no, 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 no son del mismo modelo. Estas dos creo que sí. Ah, no, son diferentes. Pero son bien bonitas, miren. Yo creo que voy a utilizar estas. Estas de acá. Vamos a sacar nuestro pegamento. Bueno, como no encuentro mejor dicho la otra pincita, esta de acá me gusta, miren. Porque hace que la apachurres y quede muy bien pegada en los ojos. Así que vamos a poner esta. Primero me gusta como que ponerla con los dedos, luego lo acomodo. Esto es importante más cuando quieres que se vea muy bien puesta tu pestaña. Yo no las corto. Pero hay chicas que sí las recortan. Yo en mi caso no me gusta. Vamos a ponerlas bien primero. Vamos a pegarlas aquí. Bien pegaditas. Y ahora lo que hacemos con esto es acomodarlas. Vamos a darle una apachurrada. Porque a veces se sueltan un poco a veces las pestañas. Ay no, espérame. Vamos a apachurrarlas bien la parte de adelante. Para que no se vea esa separación de pestaña natural con pestaña hostiza. Pueden ver. Pueden ver. Pero ten mucho cuidado que a la hora de hacer esto tenemos esta parte de la línea del agua superior que se nota media blanquita. Entonces para eso hay que pintarlo en un color negro. Para que no se vea así. Igual hacemos en el otro ojo. Lo que me gusta es que ayuda a poner muy bien las pestañas en su lugar. Pero me gusta ponerlo primero con los dedos. Vamos a aplicarla. Lo dejamos un ratito. Mientras eso ponemos un lápiz negro. Vamos a poner ese lápiz negro para que ustedes vean la diferencia. Aquí. Cuando ponemos un lápiz negro hace que el acabado en nuestros ojos se vea más bonito. ¿Vieron? Ahí está. Esas pestañas están bien bonitas. Bien bonitas. Ahí me gustan las pestañas. Yo luego les hago un video todo sobre pestañas. Vamos a apachurrarlas. Nuevamente. Para que tenga un mejor acabado. Vamos a poner un lápiz negro también en la línea de abajo. Yo le voy a poner lápiz negro. Se le corre un viento bien fuerte ahorita. Ya que tenemos ya nuestras pestañas ya. Vamos a pasar máscara. Esto ya depende de ustedes. Así que quieren pasarle bastante o poco. Bueno, vamos a ponerle un poquito más de iluminador. Y voy a estar usando este de Huda Beauty. Este de aquí vamos a poner un poco más de iluminador con esta brochita. Y voy a utilizar este. Este de aquí que es un dorado más claro. Y este que es como un blanquito para resaltar más los colores. Voy a utilizar este. Y le ponemos este otro pie más claro para resaltar un poquito más. Lo voy a poner encima. Ahora le voy a poner un poco más pero en la parte de lo que es la nariz. Voy a ponerle en el tabique un poquito. Y le ponemos acá. Cuando a veces los iluminadores son nuevos. Pero en mi caso como este. Siento que no pigmentan tan bien que digamos. Pero este lleva su cremita. Pero yo no lo estoy aplicando. Porque si no siento que le voy a poner demasiado producto. Entonces lo estoy dejando así nada más. Tengo un tabique machuco. Voy a ponerlo acá. Y un arco de cupido también. Ahí. Me estaba olvidando. Tengo estos labiales que son de Feral. Y voy a estar. Voy a usar creo un. Como este creo. Ok. Esta de aquí se llama. Very sexy. Voy a darte manita. Bueno ya que tenemos ya el labial. Como pueden ver es este. Que se ve muy bonito. Lo bueno que seca rápido. No hay que esperarse como que mucho. Mucho tiempo para que se seque. Ahora. Estoy pensando ponerle. Un poquitito de este iluminador. Esos son solamente para ojos. Y le voy a poner en el centro. Así que voy a agarrar mi espejo. Tengo miedo de arruinar mis pestañas. Pero vamos a ponerle apenitas. Nada más apenitas. Ok. Vamos a hacer bien los ojos. Y ponerle tantito aquí. Algo así. Pero lo vamos a difuminar. Para que no se vea como que me ahorraron color ahí. Vamos a difuminarle un poco. Aunque se seca bien rápido. Algo así. Ahí está bien. A ver si le pongo mucho. Voy a hacer que me pase. Y bueno acá. Creo que le puse mucho. Así. Para que no se vea como que me quedé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.